Gabriel, les cambio los nombres, ¿vieron? Y a la mañana también. Gabriel y Carolina, que en este caso ambos llegan desde Bariloche. ¿Me quedó hoy a la mañana ahí alguna duda? Porque me parece que usted no era de Bariloche, pero se quedó después. Yo llegué a Bariloche hace unos años, cinco años atrás. Ahora nos vas a contar y profundizar, porque me quedó la pregunta hoy a la mañana. Y ahora sí nos vamos a tomar el tiempo para charlar, porque como decíamos, hay muchísimas propuestas en estas vacaciones de invierno, durante estas dos semanas. Muchas producciones locales, venadenses, propuestas desde aquí. Pero también los hermosos espacios que tiene la ciudad de Venado Tuerto, sus salas, sus teatros, reciben a muchas producciones desde otro lugar. Y es el caso de... Gato Verde, Teatro Itinerante. Me encantó. Súper coordinado, no estaba coordinado esto. ¿Cómo están? Buenas tardes y gracias por venirse hasta aquí, hasta los estudios del canal. Hola, buenas tardes, buenas tardes a Venado. Un gusto estar acá. Un placer. Como que se trajeron el frío, me parece, también, las temperaturas de la patata. Eso hacemos. Eso es para no extrañar. Claro. Nos toca, porque si no, es como que... Somos nostálgicos. Claro. Y en este caso hablamos de la compañía de teatro Gato Verde. ¿Cómo ha surgido la creación de esta compañía y la designación del nombre? Gato Verde nace en el 2019, 2018, más o menos. Nos conocimos en una residencia sobre el lenguaje del teatro de sombras contemporáneo que estuve brindando en Catamarca. Con gente de todo el país hubo como 90 inscriptos. Hice una selección de 20 profesionales de las artes y armamos, estuvimos una semana, 11 horas de trabajo todos los días. Y, bueno, fue algo así como que salimos muy amigos todos. Bueno, con Carolina un poquito más. A partir de ahí, ella que tomó el taller, la residencia, luego me invitó a ir a trabajar a Bariloche. Ella es profesora de la UNRN, la Universidad de Río Negro, en el área de teatro. Y, bueno, ahí fuimos a dar un seminario para los estudiantes de la universidad. Y empecé también, estábamos trabajando con una obra que Carolina tenía con su grupo, Hipérico Teatro. Y a raíz de eso dijimos, ¿qué tal si no armamos algo para salir a trabajar de teatro de sombras específicamente? Algo que pueda viajar, que podamos llevarlo por todos lados. Y en este viaje permanente que vos nos venís haciendo, ¿de dónde sos oriundo, Gabrielo? ¿Dónde la vida te ha hecho nacer, recorrer? Oriundo. Yo nací en Buenos Aires, en el conurbano, Avellaneda. Pero, bueno, a partir de un tiempo empecé a viajar. Realmente, muy lindo Buenos Aires, pero dije, acá si sigo acá me voy a enfermar. Y empecé a viajar, estuve por Colombia, por Perú, por Brasil, por Chile, Uruguay, etc. Y... Aguardemos un ratito y ahí lo vamos a colocar. Ahí va. Ahí está. Esto está en vivo, así que no hay para. Claro. Ahí está. Buenísimo. Y toda esta recorrida, ¿siempre estuvo guiada por alguna manifestación artística, por el teatro, o tal vez la vida misma y el lugar con lo que te diera lo aprovechabas? Y, en realidad, estuvo marcada por el teatro porque, a ver, yo tenía dos opciones. En un principio dije, voy a ser millonario y poder viajar por el mundo. No se me dio. Así que estoy viajando con el trabajo, con el teatro, mostrando mi arte, aprendiendo, compartiendo. Y, bueno, a raíz de eso nos conocimos con Carolina y empezamos a trabajar juntos en un elenco que la idea era que sea itinerante, que pudiera ser visto por grandes y chicos, sus producciones, si bien dedicadas al público infantil, que pudieran conformar una experiencia nutritiva, me gusta decir a mí, para todas las edades. Porque, si no, la gente dice, no, pero llevo a los chicos al teatro. Un bajón el adulto, ponele, claro. Tengo que aguantar la obra. Claro. Entonces, la idea es que el adulto también se sienta interpelado. Y nuestras obras tratan de no dar un mensaje específico y una enseñanza, sino abrir, interpelar a la gente para que luego puedan discutir y hablar en casa y poder aprender por sí mismo, ¿no? Porque la enseñanza no existe. Creemos que el aprendizaje viene de adentro. Lo que uno quiere aprender, lo que a uno le movilizó, lo que vivió, lo que vio, ¿cierto? Un poco es el rol del teatro también, ¿no? Plantear preguntas, poner de manifiesto, problemáticas. Sí, que uno como espectador se vaya por ahí con más preguntas que respuestas para replantearse un montón de cuestiones. Absolutamente. Mauricio Cartún, un hermoso maestro y dramaturgo, dice que la obra termina cuando sobrevuela la milanesa. Que quiere decir que cuando vos te vas a comer al restaurante con las personas con las que fuiste, en esa conversación se termina de redondear el sentido de la experiencia. Claro. Y en este caso, ¿cómo llegó el teatro a tu vida? ¿Cómo vos te abrazaste al teatro? Bien, yo de chico tenía una banda, nacía rock. ¿Cómo se llamaba? Los Brothers, con D. Me encantó. Y bueno, a raíz de eso, en un momento la banda se disolvió y me puse a hacer match de improvisación con Mosquito Sancinete, un showman impresionante de Buenos Aires. Y después de la improvisación llegué al Teatro de Sombras y dije, wow, acá hay algo muy, 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 muy loco. Y desde el 2001 que entré al Teatro de Sombras, como que toda mi vida fue asignada por eso, dije, no, es por acá. Y me dediqué a la investigación y desarrollo y difusión y promoción de lo que es el Teatro de Luces y Sombras, el Teatro de Sombras contemporáneo, ¿cierto? Yo no lo quería interrumpir porque me encanta lo que nos estás contando, pero quiero saber qué es específicamente el Teatro de Sombras que tanto estás mencionando, por ejemplo, como yo, que no tengo ni idea. Y aprovechamos a comentarles a quienes ya están viendo en pantalla que gracias a nuestros compañeros de Controla íbamos viendo este video que nos permite anticipar lo que ya vamos a profundizar en minutos, que va a ser lo que mañana se va a compartir, como leen en pantalla, en el Teatro Ideal. Y mientras tanto vamos enterándonos el detrás de escena también. Claro, bueno, el Teatro de Sombras, a veces hablo, sí, yo hago Teatro de Sombras y la gente me dice, ah, sí, como los de Praga, no, 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 eso es Teatro Negro. Dice, ah, sí, la palomita, sí, ponele, son sombras chinescas. El Teatro de Sombras, por un lado, es un arte milenario, se dice que es el inicio de todas las artes escénicas, ¿cierto? Pero más allá de la tradición del Teatro de Sombras tradicional, que en China, Indonesia, todo Oriente tiene un gran desarrollo de miles de años, en el Teatro de Sombras contemporáneo, lo que hacemos es tomar prestado algunos recursos del cine, del audiovisual, del video, como por ejemplo, zooms, travelings, acercamientos, alejamientos, cambios de escena, fundidos. Y con ese tipo de recursos vamos narrando una historia en la que las sombras son protagonistas. Otra de las particulares, a particularidad de edades, particular, eso. Otra de esas cosas del Teatro de Sombras contemporáneo es que las sombras no solamente pueden crecer, achicarse, moverse y etcétera, sino que también tienen color. Y de algún modo lo que tratamos de hacer es modernizar o actualizar el arte del Teatro de Sombras tradicional a una estética en la que estamos ahora, ¿cierto? Porque, si no, de algún modo en nuestra sociedad, el Teatro de Sombras tradicional termina siendo algo vetusto, que tiene tiempos y dinámicas y estéticas que quizás no se condicen con lo que estamos habituados a consumir, ¿cierto? Que es imagen audiovisual. Entonces, a raíz de eso, es que trabajamos mediante una dinámica actual y entretenida, porque también toca entretener, trabajamos nuestras historias para sembrar preguntas. Porque el rol del Teatro no es dar respuestas, es poner preguntas que pongan a prueba las certezas que creemos como inexorables y que en una de esas nos hagan plantear una pregunta que nos muestre que la realidad no termina en lo que ya sabemos, ¿cierto? Y en este caso, ¿cómo se da la puesta en escena? ¿Cómo es el desafío del Teatro de Sombras y luces y colores? La puesta en escena, bueno... O al menos como ustedes, ¿la caracterizan? ¿Le dan la impronta? Claro, bueno, nuestra impronta, sobre todo, es tratar de hacer, mediante una dinámica actual y una estética actual y entretenida, algo que pueda llegar a verse como novedoso, como algo que rompa un poco los parámetros de lo que ya creemos haber y que sea nutritivo para grandes y chicos, de algún modo, que sea interesante. Y por otro lado, también, bueno, mecánicamente, en lo que es el dispositivo escénico, nosotros trabajamos detrás de una pantalla, hay una pantalla, nosotros estamos del lado de atrás y con unas luces específicas que construyo yo, porque no existen comercialmente luces para eso. Vamos narrando la historia mediante sombras de objetos, cuerpos, imágenes, títeres. Ahora bien, esos títeres no son el títere, el muñequito. Claro, el típico títere, por ejemplo, que uno asocia. Claro, nuestros objetos, porque en realidad nuestro títere es la sombra en sí, no el objeto que manejamos. Nuestros objetos nos gustan mucho, nos parece muy importante el trabajar con material reciclado. ¿Cómo es esto? De algún modo la sombra en sí es una basura en nuestra sociedad, en Occidente. Una sociedad iluminista, utilitarista. Las cosas sirven, la luz sirve porque nos ayuda a ver, a hacer, a producir. Y la sombra se asocia a la parte oscura, a la oscuridad, ¿cierto? Entonces, de algún modo también, al trabajar con la basura, recogemos esas cosas desechadas para reelaborarlas en arte y belleza, ¿cierto? Y hay algo particular también que nos gusta mucho hacer, y todas nuestras obras lo planteamos, que es al terminar la obra, mostramos la cocina del show. Entonces, mostramos los objetos y mostramos como para que la gente pueda animarse en sus casas luego a crear sus propios títeres y que vea que la imagen sombra no es el títere, que quien sabe son cartones pegados con cinta de papel, agrochados, con pedazos de plástico, pero que la imagen sombra es una imagen poética, bella e incluso superadora. De algún modo también hay una postura social, de algún modo, en el sentido que nosotros mismos también, por más que nuestro origen o nuestra condición esté en las antípodas de lo deseable. También podemos reconstruirnos para ser y poder configurar algo bello, atractivo y edificante. Edificante es una palabra muy linda, porque tiene que ver con edificar algo, con construir algo nuevo a partir de lo que somos y lo que hacemos con lo que somos, ¿cierto? Y preguntarte, por otro lado, ya van a llegar todas las preguntas para Carolina, por supuesto, pero en este caso, con esto que vos mencionabas, de que te fuiste desde Buenos Aires hacia un montón de territorios, incluso por fuera de la República Argentina, pero dentro de nuestro país, estuviste en Catamarca y vayas a ver cuántos otros lados más, ¿cómo encontraste a este teatro de sombras? Cuando vos llegabas con esta propuesta, con esta manifestación teórica, pero que hoy también definías que esto se aprende y se logra visualizar o familiarizar mejor en la práctica, en declaraciones que hacías esta mañana en otra entrevista, ¿con qué te encontraste en nuestra República Argentina a lo largo y a lo ancho? ¿Había interesados? ¿Había practicantes? ¿Había algún indicio de esto? ¿Fue la novedad tras tu llegada? Ah, hay algo. A ver, yo en el 2001 yo empiezo a hacer sombras junto a la ópera Encandilada, que es un grupo de La Plata, que un día había uno de los miembros de la ópera que se había ido a España y estaban armando una obra sobre Roberto Arlott, los años 30 y etcétera, y hay una amiga que me dice, ah, Gabriel, mirá, estamos necesitando un actor que haga de Arlott. Digo, buenísimo, a mí me interesaba el Roberto Arlott. Y en un momento me dice, no, porque es teatro de sombras. Digo, bueno, no tengo nada que perder, de última aprendo algo nuevo. Y entré y me di cuenta que me mintieron. No necesitaban un actor que haga de Arlott, necesitaban un sombrista. Porque el actor se muestra a sí mismo. El sombrista pone su cuerpo para que actúe la sombra. La actuación de la sombra no es un reflejo inmediato de la actuación del actor. No, le das vida a ese otro personaje, digamos. Totalmente. Entonces el actor tiene que moverse de un tono y calidad especial para que pueda interpretar y vivir la imagen sombra, ¿cierto? A partir de esto, la ópera Encandilada fue un grupo pionero en el país en lo que hace al desarrollo del teatro de sombras contemporáneo, ¿cierto? En nuestra región. Bueno, a partir de eso me quemó la cabeza, me cambió todo el paradigma de lo que era actuar, de lo que era la interpretación, de lo que era... De algún modo es un rol algo técnico el del sombrista, porque su cuerpo lo presta para que viva la imagen sombra. No estoy interpretando yo. Está interpretando eso que está allá, ¿cierto? Entonces, bueno, a partir de ahí, a partir del 2001, 2000, 2000 y pico, ya la ópera estaba empezando con sus talleres y difusión y promoción del lenguaje. Y, bueno, seguimos con eso. Luego me separé de la ópera, pero continué lo que es la promoción, difusión del lenguaje. Viajé mucho también con eso porque no hay referentes, no había referentes en ese momento. Y éramos la ópera encandilada y yo dentro del grupo, después yo también aparte de la ópera. Y éramos muy pocos los referentes en el cono sur. Hoy por hoy hay cinco o seis referencias importantes en Latinoamérica. Algunos en Colombia, algunos en Brasil, nosotros, hay unos chicos en Mendoza también, Pájaro Negro. Pero que era un arte que estaba muy incipiente y, bueno, yo creo que ahora nosotros organizamos en el 2007 el primer festival internacional de Teatro de Sombras. ¿Dónde? Nos costó. Eso fue en Buenos Aires, La Plata, San Martín y Candil. Fue una cosa itinerante también. Y a partir de ese momento en que nos costó un Perú encontrar los grupos porque no había, hoy hay un montón de producción en sombras y me parece que es buenísimo. Me encanta porque de algún modo también yo promociono y difundo y incito a la gente a que desarrolle este lenguaje y que se dedique porque me encanta ver sombras y no tengo otra manera que haya producción, ¿cierto? Claro. En esta escena de Mi amo gato, Mi gato amo, ¿también interfiere la palabra hablada o solo lenguajes únicamente a través de la sombra con todo lo que nos fuiste describiendo? Sí, en Mi gato amo hay una mezcla porque también en un momento, a ver, Mi gato amo son como dos historias entrelazadas. Por un lado está el grupo de teatro itinerante que va viajando, una especie de autobiografía que viaja con su gato amo y que las cosas que hace el gato, viste que los gatos escapan y van y vienen y hacen lo que quieren. Independientes. El gato es el amo siempre, eso yo, nos adopta como mascotas a nosotros y de algún modo nosotros también estamos, esa historia de nosotros y nuestra relación con el gato que es la estrella del show y por otro lado hay una historia de fondo que contamos que es la historia de Limay que es un niñe de 8, 10 años que está todo el tiempo con su celular y bueno, pasa que en algún momento está demasiado con el celular, hace algunas cosas que no debería y ahí pierde su celular por esas circunstancias del destino y ahí le toca empezar una especie de viaje del héroe para encontrarse consigo mismo, para volver a encontrarse con sus afectos, con lo que de verdad es importante, ¿cierto? y de algún modo sí, la palabra está mediando tanto en nosotros, entre nosotros como el elenco que se encuentra con las dificultades que le causa el gato como también los personajes de la obra que hablan. Esto no quiere decir que sea la única manera de hacer sombras. Es más, ahora estamos empezando a armar un espectáculo que va a ser sin texto hablado para poder viajar un poco más por Europa, un poco más por Brasil porque si no el lenguaje es un limitante que no ayuda a desarrollar esta actividad ante la mayor cantidad de público, ¿cierto? Claro, claro. Caro, y en tu caso, ¿cómo llegó el teatro a tu vida? Como él hoy también marcaba, docente en la Universidad Nacional de Río Negro ¿Cómo se fusiona todo esto? De estar en un escenario, a estar dentro de un aula, a poder hacer trascender al teatro en sí Bueno, lo mío empieza... me crié en un rodaje Ah, mirá, ¿cómo fue eso entonces? Porque mi papá se dedica al cine, entonces mi infancia sucedió en rodajes Mi mamá y mi papá se conocieron en una reunión de teatro leído, o sea, muchas opciones no tenía Claro, era Clorita la cuenta Claro, cuando tenía unos 11, 12 años, mi papá hacía una película y ahí conocí a un actor que haya fallecido, Miguel de Dovich Que me impactó mucho su... no sé, había algo en su sensibilidad, no sé, muy bien Vi mucho teatro de niña, a mi mamá le gustaban mucho los títeres, a mi papá le gustaban los grandes shows Entonces, iba mucho y cuando lo conocí a Miguel, dije, ah, yo quiero estudiar actuación La primera experiencia me asusté, se ve que me movilizó ¿A qué edad fue esto? Y a los 13 Ajá ¿Siempre en Río Negro? No, yo vivía en Buenos Aires y en Río Negro hace 22 años que vivo, pero viví un tiempo en Chubut O sea que ya más la mitad de mi vida es patagónica Claro Pero me formé en Buenos Aires Ahí empecé a estudiar teatro, empecé a estudiar danza, empecé a estudiar canto En un momento me volqué más a la dramaturgia, en la uni soy profe de dramaturgia Así que en realidad siempre estuvo Recién ahora, que ya soy grande, empiezo a decidir correrme un poco y aprender otras cosas Porque mi vida siempre estuvo en ese sentido, ubicada en ese lugar Claro, siendo tu cuerpo protagonista, podemos decir Sí, 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 me gusta mucho la dirección también, la dramaturgia, escribo, teatro, me gusta el universo Bueno, ahora sí, no sé si me gusta o ya es parte de mi vida Pero sí empecé a estudiar actuación a los 13, 13, 14 y con mucha perseverancia, digamos Con diferentes maestros y bueno, en realidad uno nunca deja de formarse Siempre estás actualizándote, cada vez que empieza un espectáculo tenés que generar nuevos recursos Nuevos procedimientos, aprender nuevas cosas, así que sigo estudiando Y el arte de las sombras, el teatro de las sombras, llegó inicialmente gracias a Gabriel Ya habías visto algo, experimentado, descubierto En realidad, ay, les voy a contar una cosa que no debería contar Yo a veces me aburro en el teatro Y cuando me aburro, busco las sombras que generalmente se intentan matar O sea, vos tenés todas las luces de frentes y los contras son justamente para que no aparezca la sombra Ya ahí, de pequeña, empecé a encontrarlas, las sombras Y después con el tiempo, siempre puse algo de sombras en mis obras Con mucha dificultad, sí, porque para subir a escena con sombras es muy técnica Es casi tan técnica como la danza, es coreográfica las sombras Entonces necesitabas mucha precisión, digamos En la coordinación, además En la coordinación, es mucha técnica Entonces fui aprendiendo cosas, haciendo a los tumbos, digamos Pero con Hipérico Teatro, que es mi grupo de Bariloche Empezamos a hacer una obra que habíamos imaginado que sucedía en un gran galpón Se llama zona, entonces la gente estaba en una zona, sí Y todo lo demás estaba oscuro Y mi compañera tenía unas linternas, yo ahí dirigía Entonces, en un momento yo desde la dirección agarré las linternas Lo que pasa es que ese galpón enorme donde iba a suceder No existía en Bariloche Y entonces cuando empecé a jugar con las sombras Con las linternas, me encontré con las sombras Y desde la dirección incorporé, digamos Porque la sombra en función dramática es maravillosa Nosotros ahí no trabajamos títeres Sino trabajamos la sombra que está en escena Y en función dramática es maravillosa Y ahí aprendimos un poco a cómo dosificarla Porque si el actor está full actuando Y la sombra está full haciendo cosas Es demasiada información En el segundo espectáculo, en la mitad del proceso Aparece, por arte de magia, esas cosas que El seminario de la residencia de Gabriel Entonces ahí postulo, viajo Y bueno, cuando llego descubro un universo de texturas Por ejemplo, de colores, de procedimientos Que yo habíamos descubierto en una parte Pero no, digamos, con la investigación que tiene Gabriel Se abrió Entonces me llevé el sombrista Y ahí hicimos... ¿Lo secuestras? Claro, ahí hicimos a punto... ¿Por eso? No habrá que me caer Claro, claro Yo miré y dije, pero mira qué útil un sombrista Qué cosas más útiles para una directora Dije, perfecto Y ahí, bueno, se incorporó en principio a nuestro grupo Y bueno, aprendimos un montonazo Y ahí claramente me di cuenta que me interesaba muchísimo como lenguaje Sobre todo en esta época que hay tanto audiovisual Y esto es una artesanía Es una artesanía audiovisual Esta cosa que está en vivo Esta cosa del convivio teatral Que vos ves mientras el otro lo hace Y tratás de espiar muchas de las conversaciones que se dan en sala De los niños Tiene que ver con lo argumental Pero también, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que hacen? Por eso después abrimos la cocina Por eso a veces se ve algo de eso cuando lo estamos haciendo Y bueno, ahí me enganché un montón Lo que sí es nuevo para mí son los títeres Para mí fue una novedad Que bueno, animar un objeto es un entrenamiento específico ¿Y animar una sombra? Claro Y yo les quería preguntar a los dos ¿Qué es más difícil, animar un objeto o el mismo sombrista Que tiene que, calculo con la emoción que está atravesando el personaje Con su sombra, demostrar eso? Porque a veces si uno se pone a pensar Capaz que cuando uno está juzgado, enojado Tiene una emoción negativa Quizás uno, si lo veo en vivo y en directo Me doy cuenta ahora Si me ponen la luz Esto que ustedes hacen hermoso Hay que ver si me da justo el enojo y demás O cómo se trabaja eso O qué es lo más complicado Y la sombra es casi una especie de bicho animalito espiritual Pensemos que el legado es muy antiguo Que en Oriente pasan noches enteras Duermen ahí Hay algo muy profundo en la sombra Socialmente por algo La corremos Entonces también hay una especie Creo que la escena tiene eso para el actor también Es una especie de trance En la que uno entra a la danza Aún más todavía Y toda esa emoción Uno aprende a ponerla a favor de lo argumental Del relato Que ese es el fin Uno se corre un poco de sus emociones Creo que es el mismo procedimiento que hace el actor Con la diferencia que tiene que accionar sobre esa proyección Entonces por eso decía Es muy técnica, muy coreográfica Para que eso suceda Y que también uno aprende las técnicas para después olvidarlas Claro O a qué querías agregar Hay una cosa a todo esto Que la sombra es La síntesis del objeto En silueta ¿Cierto? La sombra es una síntesis ya de por sí Y por otro lado Es una síntesis que significa De algún modo A ver Justamente hablando de sombras La gente me dice Ah sí, Platón y la alegoría de la caverna Y Platón en la alegoría de la caverna Las relega a mero universo sensible a la sombra Yo lo que afirmo es que la sombra Pudo ser la llave Que hizo que esos primates Que estaban en las cavernas alrededor del fuego Hayan desarrollado el concepto de inteligibilidad Esto es La sombra del perro es el único objeto Que significa al perro Que representa al perro sin el perro De algún modo nuestro aprendizaje se da por imitación La naturaleza aprende imitándolo ya conocido De algún modo yo sostengo que La sombra Pudo haber sido la llave para que El homínido ese primitivo Que estaba alrededor del fuego Haya visto su sombra La sombra de los objetos Y haya podido Llegar a la idea Del objeto Entonces el mundo inteligible Del que Platón considera superior Es en verdad Es una consecuencia Del mundo Sensible Del mundo sensible Y particularmente De la sombra La sombra es síntesis Y es signo de sí misma Esto es Un actor Entra halcón al escenario Haciendo de Macbeth Y vos decís Qué grande halcón Qué buena interpretación de Macbeth Entra un títer Haciendo de Macbeth Qué desopilante Ese objeto Como representa a Macbeth Entra la sombra de Macbeth En escena Y es la sombra de Macbeth Una sombra no hace De otra cosa Una sombra es un signo puro Y autorreferencial Claro Hay algo bien complejo En eso Y bien arquetípico Hay algo que nos pasa Nosotros podemos estar Flasheando con una imagen De 20 metros por 30 De video BIM Pero se agota enseguida Claro La atención se nos va enseguida Cuando vemos una proyección Así chiquita De sombras O de super 8 La sombra tiene una cosa hipnótica No en vano En todas las culturas La sombra está asociada A los espíritus Al animismo Tiene una sensación De que nos están persiguiendo Muchas veces No, no, que era un peso simbólico Importante La verdad es interesante Es bien interesante Lo que sucede Con el animal sombra Digo yo Que lo que hacemos Los sombristas No es manejar Las sombras Es domesticar Al animal sombra Para que Para que Haga Por su propia voluntad Lo que nosotros Necesitamos Que suceda en escena Y muchas veces Más aún Cuando lo trabajamos bien La sombra hace Lo que necesita La escena No lo que nosotros Queremos que pase Es bien interesante De algún modo Si Es animismo De una manera Muy moderna Quizás No deja de ser Una imagen Proyectada O lo que sea Pero Cuando uno trata Esa imagen Con el cuidado Que merecería Un espíritu O un dios O un demonio Esa sombra Empieza a comportarse Como un espíritu Como un dios Y como un demonio Y empiezan A pasar Otras cosas Que Que Ya se van De lo racionalizable Totalmente Claro que pasa más A una ficción Y tal vez le quita Esa emoción También a la sombra Más realista Por así decirlo Claro Claro Habías quedado En el tema De que se complicaba Por ahí Con los objetos O que te resultaba Difícil Trabajar No, no Fue todo Un Claro O sea Me tuve que Formar Digamos Tuve que estudiar Lo que es La animación De un objeto Claro Estaba muy acostumbrada Trabajar Con mi cuerpo Siempre Cuando uno trabaja Con un objeto En escena Es un objeto Extracotidiano Pero Fue un trabajito Aprender A animar Los títeres Claro Y te gustó esto Cuando ya lo aprendiste Y demás Te encontraste la magia Si, si, si Me encanta Te quería preguntar Caro Mi gato amo Así se llama ¿Lo escribiste vos? Mi gato amo En general En el teatro de títeres Si La dramaturgia Parte De la materialidad De la escena Bien O sea Uno empieza a construir Partimos de un cuento Que nos gustó Que se llama A donde habitan Los monstruos Nos gustó Digamos Su estructura Y a partir de ahí Empezamos a construir Un relato A partir de lo que Nos iba dando La materia De hecho Hicimos Esos monstruos Del cuento Que están por ahí Guardados O sea Nos dejamos llevar Un poco Por lo que iba surgiendo Y si después Miramos ¿No? Que la dramaturgia También se fue ajustando La dramaturgia En contacto Con Con el público ¿No? A medida que uno Sobre todo en el público De infancias Los niños Y las niñas Son muy sinceros Entonces A partir de las preguntas Que nos hacen Vamos ajustando El relato Para que sea La estructura Lo más redonda Posible Yo lo que Creo Es que en el teatro La dramaturgia Se ejerce Más allá De la escritura Ahora hay toda Una descentralización Del texto dramático Ya No todo el mundo Parte de una obra De teatro Escrita Muchas veces Esa escritura Es una anotación De un proceso De trabajo Entonces Lo que uno Hace Es ejercer Esa mirada Que tiene que ver Con Justamente Algo que es Importantísimo Fundamental En el teatro Que es la construcción Del relato Claro Eso puede suceder Durante el proceso De creación La anotación Que es literatura Aparte Porque es literatura Puede suceder Después Determinada O podés partir De ese texto Pensando que seguramente Va a tener variaciones Nosotros decimos Digamos La dramaturgia La generamos Desde Desde los objetos Desde los que nos iba apareciendo De estas ideas Empezó siendo el protagonista El niño Y de golpe El gato Se comió la escena Entonces Por eso también Se llama Mi gato amo Exacto Y también Le pusimos al grupo Nos gustan mucho los gatos Igual De todos modos Pero Pero sí O sea Más que nada Los dos Ejercemos Esta mirada Sobre el relato Que intentamos Que sea Divertida Cuidada Que esto que decíamos Al principio Que nos interpele Que a nosotros Y no solamente Al público A nosotros también Y esta obra Mi gato amo ¿Cuándo finalmente Fue el primer estreno? Ah ¿El primer estreno? El primer estreno Fue Si no me equivoco Fue el 19 de julio Del 2019 Ah mirá Justo Hoy estamos En Sí Estamos Es verdad En aniversario Digamos Sí En el estreno Si no Lo preguntaban Que fue algo muy particular Porque habíamos terminado La obra así Contrarreloj Porque estaba ya el estreno La gente convocada Estábamos en Bariloche Y se largó el 19 de julio A la mañana Empezó a nevar suavemente Sobre Bariloche Y teníamos una El estreno Era en un teatro En las afueras En los kilómetros Y empezó a nevar Y siguió nevando Y cuando llegamos al teatro Ya había 20 centímetros de nieve Dijimos No va a venir Ni el loro Y empezamos a armar todo Y cuando era la hora Ya de empezar Había como 35 centímetros de nieve Y ya había gente en la sala Seguía llegando gente Y fue algo muy emocionante Porque sí De algún modo Gato Amo nació en medio De la primera nevada fuerte Del 2019 Incluso pasó algo muy loco Porque estábamos por largar Faltaban 20 minutos para largar Y se cortó la luz Por la nevada Y los cables Y bariloche Eso es muy común ahí Lamentablemente Y se cortó la luz Y empezamos a estirarlo Abajo estaba toda la gente Amontonada Esperando Impaciente Que habían venido Abajo de la nieve Metiendo las patas Hasta la rodilla en la nieve Y dijimos Uy, ¿qué hacemos? Bueno Pasaron 15 minutos De la hora de estreno 20 Dije, bueno Ya está Ya Ya se terminó No vamos a poder estrenar Bajo Les muestro Con una linterna Un poquito Una especie De tallercito De sombras Para pobres Que se vieron hasta acá Y los mandamos a su casa Y bajo Y digo Bueno, caridísimo público Ustedes saben Para la sombra Para que haya sombra Se necesita Luz Y prendo la linterna Y hace Plic Ni que estuviera Ni que estuviera Bien Entenaculado Así estrenamos Mirá vos Mirá que maravilloso Y de esta forma Desde Bariloche Después siguieron recorriendo Imagino un montón De territorios Y es la primera vez Que llegan a Venado Tuerto Más allá de Con mi gato amo Sino también Como grupo de teatro Conocimos ayer Venado Tuerto ¿Cómo se dio la conexión Para venir? La elección En realidad Venimos haciendo gira Estuvimos en Lincoln En Junín Y en Pinto En tres festivales Hermosos Y nos contrataron De Rosario Y en el medio Dijimos Bueno Vamos a ver Y bueno Venado Es una ciudad importante Nos pareció Que estaba bueno Hacer un parate Por acá Así que Nos contactamos Con el teatro Y nos dijeron que sí Y justo para el Día del Amigo Justo para el Día del Amigo Y el cumpleaños Es el aniversario De la Trabajo Buenísimo Así que mañana Vamos a pedirle Por favor A nuestra compañera Que ponga en pantalla La imagen De la invitación Para mañana Si ustedes también La repasan formalmente Los detalles Que tenemos que tener De todo Para poder asistir mañana Y descubrir esta propuesta Es mañana 20 de julio A las 16 horas Y tenemos una sorpresa Que como es el Día del Amigo Hay un 2 por 1 Bien Buenísimo Sí, así que Las invitamos Que vengan Con las infancias O no Tenemos mucho público adulto Que viene A ver Sombras Y que Está muy bien Esto es en el Teatro Ideal Hermoso teatro La verdad Que belleza Es un edificio divino Hermoso Hermoso Así que bueno Mañana A las 16 Y justamente Me quedaba con esto Que destacaban De la tecnología Que obviamente Es algo que nos Atraviesa a todos Si bien ustedes Lo orientan Hacia las infancias Pero con un guiño Para los adultos También ¿Cuál es quizás Ese mensaje final? Porque por supuesto La prohibición Del uso de la tecnología Es imposible Porque ya nos abraza Nos rodea Si tal vez La administración Por así decirlo Claro Hay un límite Que es el consumo Problemático ¿No? Que es un límite Para todos Total Los adultos Nosotros trabajamos Mucho en escuelas Y los niños Dicen No, pero la seña En el celular ¿Cómo es esto? Incluso la seña A veces tiene un consumo Más problemático Que los chicos A veces El tema es Empezar a conversar Claro Si empezamos a conversar Y vemos Cómo negociamos El celular En las instituciones El celular En la mesa familiar Total Pero es algo Que tenemos que Conversar En sociedad Digamos Y para conversar Sobre eso Necesitamos Blanquearlo Y poder hablar Y poder naturalizar Que esto está sucediendo ¿Cierto? De algún modo Si lo mantenemos En la oscuridad Se pierde La contrapartida Y de De lo que Esto es El celular en sí No es malo No Es una herramienta Maravillosa Que de algún modo El celular Y las redes Son los responsables De que estemos viajando Por todos lados Y que hoy estemos acá Claro Pero también Darle lugar Y si bien No nos gusta Plantear Este es el mensaje No Lo que planteamos Es Evidenciar algo Para que nos preguntemos Sobre nuestros propios hábitos ¿Cierto? ¿Cómo venimos con ello? No No hay que hacer tal cosa Claro Es Che Y por casa ¿Cómo andamos? Aparte la prohibición Genera deseo Es Total ¿No es cierto? Cuanto más te digo No, no lo guste Yo quiero Yo quiero O sea ¿Cuáles son las herramientas Que tengo para decir Bueno Hasta acá hoy Y eso es algo que Desde los adultos Primero ¿No? Decir Bueno También estoy hace 5 horas En el Facebook ¿Cómo frenar? Claro Decir Bueno ¿Cómo negocio? ¿Cómo negocio con mis hijos? Todo esto comienza Porque yo tenía Ahora es grande Tiene 16 Pero a los 10 años Mi hijo Te ponía la mesa Con el celular Tal cual Era una continuidad ¿No? ¿Cómo son esos límites? Sin la prohibición ¿Cómo el otro puede regular El uso de cualquier cosa? Porque si vos te comes 3 kilos de manzana También te hace mal Por más que la manzana Sea muy buena Exacto Hay otra cosa También hay un experimento ¿No? Te digo No pienses en un elefante ¿En qué estás pensando? En un elefante En un ratón Entonces eso ¿No? Es como blanquearlo Para poder Hablar sobre el tema Para poder Conversar Y sobre todo Interpelarnos A nosotros mismos Porque es muy fácil Interpelar lo que hace El otro Pero en una de esas Decimos Ah Y ahí empieza Un aprendizaje real Y legítimo ¿Cierto? De ¿Qué nos pasa a nosotros? Y en este caso Y en este caso Más allá de la apuesta Que más o menos Fueron describiendo Porque por supuesto Hay que ir mañana A ser testigos De la apertura De la corrida de telón Allí en el teatro ideal ¿Se genera en algún momento Un intercambio directo? Ya sea en escena O posterior a terminar la escena Por un respeto En la continuidad De lo que están contando Con el público Ya sea con los más pequeños Con los adultos Sí, totalmente Bueno, primero que los chicos Y las chicas Hablan Y aparte nosotros Tenemos partes Donde hay un Y después Contamos un poco la cocina Y después claro Bajamos a conversar A saludar A estar ahí A sacar fotos ¿Y cuáles son las preguntas Más frecuentes Que les dicen? Digo, porque yo me imagino Siendo niña Viendo todo ese despliegue ¿Cómo hiciste para esto? ¿Cómo pasó con el otro? ¿Cuáles son las más? Y les interesa mucho ver Claro Ver el detrás Hay algunos personajes Que los piden particularmente O nosotros también tenemos Escenografías Entonces se preguntan Cómo es ese mar Por ejemplo Que por ahí en las imágenes Aparecen Sí, sobre todo Mucha curiosidad Con los objetos Y después Hay algunas cuestiones Argumentales Que nosotros dejamos Ahí picando Para que Un poco Se las vaya Cuando el otro Te pregunta Es que se está preguntando Claro ¿No? Entonces hay veces Que en ese No es darle la respuesta Sino decirle Bueno, ¿y vos ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás Que esto se tiene Que resolver? Claro Esas conversaciones Si se dan Hay una situación Que me voy a contar Claro, por favor Que después A mí me dicen Pero vos le dijiste Al final No sé qué ¿No? Y se van con Con esto Que les hace ruido Y que para eso Y que para eso Un poco Es esta experiencia Es la pregunta que abrimos Que abrimos también Para que puedan Trabajar en familia Para que puedan Hablar Conversar ¿Cierto? Porque el trabajo Suena como Trabajoso Y no El aprendizaje Es una cosa Fluida Relajada En la que Damos nuestros Puntos de vista ¿Y qué pasaría si? Claro Tenemos otra producción Pero esta fue la primera Esta fue la ópera prima Por eso Gato Verde también Claro Porque el gato amo Es un gato verde Y después Seguimos trabajando Hicimos Una adaptación De un cuento tradicional De los argamanos Grimm El pescador y su mujer Que se llama El pez mágico El pez mágico Que Que esa la hicimos En pandemia Y bueno Ahora queremos Sacarla de nuevo Y etc También tenemos Dos cajitas Lambe Lambe No sé si Si se conoce mucho Acá en Santa Fe Lambe Lambe Es teatro Para un espectador Esto es Es una cajita Una es un telescopio Y la otra Es un cajoncito Así En la que la gente Se coloca Unos auriculares Espía Con un agujerito Y es una historia De dos Tres minutos Contada Y vivida Para una sola persona A la vez Y todo en sombras También Todo íntegramente En sombras Reproducido En vivo y en directo O es algo que está grabado En vivo y en directo Es una obra En la que El telescopio Del doctor Fabularis Es un telescopio Un viaje interdimensional En el que Se va por Se conocen Platos voladores Marcianos Diferentes planetas Se atraviesa Un agujero negro Hasta llegar A la época De los dinosaurios Y etcétera Y Ti Que es el Lambe Lambe Que hace ella Es la historia De un pájaro Maravilloso Que busca La libertad Y bueno Se da cuenta Que hay que trabajar Para eso Y acomodé ¿Cierto? Y volviendo a Mi gato amo ¿Qué duración tiene En escena? Más allá de todo El intercambio Que luego ustedes Disponen Y es 45 minutos Y después está Ese pequeño desmontaje La actividad completa Dura una hora Y en este caso Por ahora Según nos estuvieron contando Si bien tiene También Una buena propuesta Para los adultos Para que se replanteen O que mejor Que para que Al adulto Además de replantearse Le sirva Sirva como disparador Para poder plantear Este tema A su entorno Sus hijos O el familiar que sea Pero siempre se han orientado Al teatro Para las infancias O quizás también Han generado algo Para los adultos No necesariamente Bueno yo Personalmente Antes de Empezar a trabajar Con ella Que en algún momento Quizás retomemos Incluso tenía una Bueno Mis primeras obras Eran destinadas Más al público Adolescente Adulto Incluso después Estuve con una compañía Que trabajábamos Sombras eróticas Y trabajando En erotismo Ojo No la pornografía Es una La situación La sombra Sugiere Y de algún modo El erotismo Tiene eso en común Que no es Lo que evidencia Sino lo que sugiere De algún modo No necesariamente Para niños Solamente Y ahora En este momento Si estamos abocados A esto Porque bueno Nos interesa Poder De algún modo El público Adulto También A veces Reacciona más O es más Convocado Se siente convocado Por lo que dice La televisión Que es una gran herramienta Pero Los medios Masivos ¿Cierto? Y no va El teatro De por sí A ver algo nuevo Al trabajar Para un público Más Agarrando A las infancias Incorporando A las infancias Si es verdad Que El campo De acción Se amplía Mucho Claro Y si Nos parece Que está bueno El teatro De sombras Para adultos Pero Al menos Por el momento Nos interesa Trabajar más En algo Que incorpore A las infancias Que Que es un montón De gente Que están Mucho más abiertos Tienen menos Prejuicios Y De algún modo También Tenemos algún corto Lo de los quemados Que es para Público adulto Pero Más que nada Es Es más Orientado A poder Compartir Y poder Disfrutar Y poder Seguir En casa Preguntándonos Hablando De lo mismo En familia Y porque no También hacer sombras Total Hay una cosa interesante Que A veces Después de la obra Hay gente Que nos escribe Nos manda fotos De lo que hicieron En la casa Y todo Y Hay padres Que me dicen No sabés No sabés El otro día Me pidió el celular Y para usar La linternita Del celular Y están Chochísimos No se lo pueden Creer Que Que sea Para eso Entonces Un uso De la tecnología Alternativo Que Está buenísimo Porque Si no Estamos Consumiendo Y masticando Alimento Balanceado De todos modos A mi hace unos años Me empezó a interesar Salir un poco Del teatro Y La institución Escuela Con Hipérico Tenemos un espectáculo Hecho Para jóvenes Por ejemplo Entonces Ir a la escuela Ir a una institución A lugares Donde Ya el público Está No esperar Tanto Que la gente Llega Al teatro Porque bueno Hay un montón De consumo Para lo que Puede llegar a ser El entretenimiento Entonces La verdad Que ha bajado Mucho Antes De una obra Se hacían Tres funciones En un día ¿No? En muchos años Y de este modo Es Es una manera De poder ingresar A las instituciones Y no solo eso Sino que también La obra En general El público De las infancias El teatro Está dirigido A un público Muy pequeño Entre los Dos Y los seis años Nosotros Trabajamos O sea Esos niños La pasan bien Pero apuntamos A chicos Un poquito Más grandes ¿No? Entre seis Y doce Que generalmente Queda un poquito Más descuidado Argumentalmente Y nos parece Súper interesante Esta posibilidad De decir Bueno No esperamos A que la gente Venga al teatro Total Si nosotros Vamos Y generamos En una escuela En una junta vecinal Claro Estos espacios Que bueno Un poco Mi motivación En trabajar Con infancias Tiene que ver Con eso Sembrar las semillitas Esa costumbre Formación de espectadores Aparte que me da gusto He trabajado muchísimo Con niños y niñas Me encanta Pero Aparte Las devoluciones De las niñas y niñas Tenemos unas anécdotas Porque no tienen No tienen filtros No tienen ningún tipo De filtros Tenemos una anécdota Que podamos contar Bueno Resulta que en una De las funciones No encontrábamos Al gato Y No suele pasar El gato Es medio Travieso Y se va Y Y Y Y Le dice Una de las nenas A Gabriel Le dice Y mira si se murió El gato Y él dice No Mira Y se tira Entonces Bueno Bueno Tranquilo Hay que pensar Que existe La reencarnación Tenía No sé Seis años Otra vez Estábamos En realidad La reencarnación Amo Me encanta La quería arreglar Buscando Buscando al gato Ahí también Otro día Que se había escapado Buscándolo Por todos lados Y digo Bueno ¿Y dónde puede estar? Y viene un pibito Así Y dice Señor Mire Yo lo ayudo Me subo ahí Entro Yo soy muy bueno Encontrando cosas Y se mandaba Insistía No, no Está bien No, no Pero Yo soy bueno Encontrando cosas Déjenme subir Que lo busco Ahí lo encuentro Y la última Nosotros en Bariloche Claro Trabajamos mucho En escuelas Y cuando vamos A hacer las funciones Para vacaciones Claro Se llena Porque los chicos Quieren verla de nuevo Entonces En un jardín De infantes Viene un niño De unos cuatro Y dice Hola, ¿qué tal? ¿Te acordás de mí? Soy yo El que estuvo el otro día En el teatro ¿Te acordás, no? Soy yo Obviamente Que le dije que sí Que me acordás Pero Se acordaba Se acordaba Te vienen con Esas cuestiones Que te sorprenden Absolutamente Mucha amorosidad Mucha amorosidad Mucha curiosidad Mucho interés Mucho interés De reproducir Quiero manejarlo Quiero hacerlo Claro Y eso está buenísimo Y eso está buenísimo Porque llegan a casa Y se ponen A recortar figuritas A hacer sus propios títeres A narrar Sus propias historias A veces Y está buenísimo eso Es una herramienta de expresión No es solamente un espectáculo Como objeto de consumo Claro Sino una herramienta Para poder jugar en familia Porque Hay una cosa ¿No? Que Si nuestros hijos Decimos no, no Pero Y le damos cosas Como objeto de consumo Los que vamos al teatro Al cine Y después Nos meten en un geriátrico Y decimos Ay, ¿qué hago? Y en una de esas No estará bueno Estar juntos Compartir tiempo juntos Jugar juntos Y ahí Yo me parece Que hay algo Que es importante Que Volver a La relación No solamente El convivio Artista público Sino también El convivio De lo que contaba Carolina Lo que sobrevuela La milanesa ¿No? Totalmente Del poder compartir Y el poder jugar Y el poder Reflexionar juntos No La enseñanza No es No entendiste No, no Si no entendiste La enseñanza Es que no estuvo Y predisponerse A ese diálogo Y escucha Claro, totalmente Y ahí Hay algo que pasa Que me parece Que nos hace mejores Cuando empieza a pasar eso Y es un plus Para la obra También Y para el público Porque En las vacaciones De invierno Por ejemplo Estás con tus tres niños ¿Sí? Todo el tiempo Fuiste al teatro Fuiste acá Fuiste a actuar Y decís Bueno Vamos a hacer teatro de sombras Hace frío ¿No es cierto? Y con lo que tenemos en casa Exacto Reciclando material Y decimos Ah, la caja esta Es de cereal Perdón Iba a decir una marca Esta caja de cereal Que iba a ir a la basura Que iba a ir a la basura Y en una de esas La transformamos en títeres Y en objetos Y en una historia Total Y en un juego Y en un momento De compartir en familia Y Y wow Y dejar de consumir Tantas pantallas Además Sí, aunque sea Es un paréntesis Un paréntesis Totalmente Un paréntesis Y bueno Que sobre todo Para Siempre digo Con la escritura Pasa Para escribir Tenés que tener motivos ¿Cierto? Sí Un poco es eso O sea Para dejar un rato Los jueguitos Tiene que haber un motivo Tiene que haber algo Que interese a ese niño O a esa niña Dejar eso un rato Y meterse en otro universo Y ese paréntesis Y bueno Está buenísimo Sí, eso es ¿Por qué están todo el día Con los jueguitos? Porque es lo más interesante Que tienen para hacer Claro Eventualmente Nos deberíamos preguntar eso Exacto Y si le damos En vez de censurarle Los jueguitos Algo que sea Que se sientan mejor Que los interese Y ahí me parece Que hay algo Importante No solamente Con el teatro O con esta obra Queremos ser Una sociedad mejor Me parece que Por ahí Queremos ser mejores personas Me parece que por ahí Pasa algo Que es valioso Me parece Y en este caso Bueno Mañana está la posibilidad De ir al teatro Que también Más allá de todo Lo que describen Es una muy buena acción El ir al teatro El compartir en familia Tenés un rato Tenés un rato de entretenimiento Y además Ese entretenimiento Va a lanzarte Si así te entregás Como adulto Como niño Como joven Como adolescente A todo lo que nos estuvieron contando Así que Gracias por haber venido Por todo el tiempo Por toda la charla Por supuesto Quedaría mucho más por charlar Incluso nos iríamos de viaje A cada una de las experiencias Que han tenido Pero bueno Dejar en claro al público Que desde Bariloche Lleva esta propuesta A través de este grupo De teatro itinerante Gato Verde Con la obra Mi Gato Amo Que tiene por detrás también Donde habitan las sombras Exacto Con en este caso El impulso La creación de Gabriel De Carolina Que están aquí En Venado Tuerto Y que mañana A las 16 En el Día del Amigo 20 de Julio Entradas dos por uno Así que a prestar atención a esto Mañana te vas a las 16 Al teatro A disfrutar De toda esta propuesta De las sombras Para niños Pero también con la idea De que repercuta Y nos atraviese A todos en general Así que gracias Enormemente por todo Gracias a ustedes Para el espacio Hermosa charla Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Y hasta pronto Hasta pronto De una Y nosotros Ahora vamos a ir seguramente Cumplir ya con la primera tanda Después nos vamos a empezar A encontrar con más música Y después sigue como siempre Todo lo que te proponemos A través En De la A a la Z Ver TV La nueva imagen De Venado Y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial De Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Huggies Rufino Santispiritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vigo de Alvear En Córdoba Arias